No arranque el coche. Para colmo no hay taxi cerca. Bueno, tranquilo. Llama a la oficina y diles que vas a llegar un poco tarde y ya. No, no, me voy a tener quien empecer hoy. Llámale al mecánico, por favor. Y me avisas, ¿ok? Que veo en la noche. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Baja el arma. Baja el arma ya. 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 ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Tranquilo. La bala pasó cerca. ¿Quiere que le llame a alguien? No, no, estoy bien. Ahorita, ahorita pasa. Mejor ya. Me voy. Gracias. Gracias, Luis. Gracias, eso. Voy bien, voy. Adelante. Carmen. ¿Está bien? ¿Está bien? un incidente. No, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Voy a tener que arreglar unas cosas. Creo que no voy a poder ir hoy a la oficina. Sí, estoy bien, estoy bien. No te preocupes. Al rato te abro. Gracias. Gracias. El recorrido está super. Son 10 países al mes y medio. Y además hay un buen de actividades en cada lugar. ¡Guau! El más bregón. Es un vuelo en parapente con la escena de los altos usos. ¿Te imaginas? ¿Qué puedo creer de sentir eso? ¿Qué es una pequeña pequeña? ¿No te emociona lo del viaje? No, claro que no. Sí, está padrísimo. Eso es lo que creo que lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No me digas que tengo que arreglar aquí. No, 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 no. ¿Qué? 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 Molestias como hormigueo en las manos o entumecimiento en los pies pueden ser síntomas de falta de vitamina B. Con neurobión formulado con vitaminas B, fortalece tu sistema nervioso y olvide estas molestias. Neurobión, sistema nervioso y olvide estas molestias. Neurobión, número uno en el mundo. Consulte a su médico. Mi amor, mi amor, ¿qué pasó? ¿Dónde te metiste? Hablé a la oficina y Carmen me dijo lo que te había pasado. ¿Por qué? ¿Por qué no te viniste a la casa luego, luego? Armando, ¿estás bien? Estuve a punto de que me mataran. ¿Sabes lo que eso significa? Bueno, pero no pasó, mi amor, y eso es lo único que debe importarte. ¿De qué estás hablando, Gloria? Estuve a nada de que me mataran. A ver, en serio, no seas exagerado. Estás bien, ¿no? ¿De verdad? ¿Es en serio lo que me estás diciendo? ¿Sí? Ay, no, no, como siempre todo lo exageras en serio. Yo pensé que de verdad te había pasado algo grave, mi amor. ¿Por qué, por qué no te puedes dar cuenta, eh? No, 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 no me contestes. ¿Qué me extrañas si siempre has sido así? ¿Así cómo? No, nada, olvídalo. No estás, no estás entendiendo nada. No, 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 señor. Ahora me dices así, ¿cómo? Que eres un egoísta. ¿Qué hubieras hecho si la bala me da? ¿Qué hubieras hecho? A ver. Pero no te pegó. Y eso es lo único que importa. Estás aquí y estás vivo, Armando. ¿Tú crees que a esto se le llama estar vivo? ¿Sabes de qué me di cuenta? Con todo esto. ¿De qué? Yo creí que esto de que te pasa toda tu vida por delante era una mentira, pero no. Hoy lo vi. Y me di cuenta que mi vida está vacía. Me di cuenta que dejé de hacer muchas cosas que quería hacer. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque me embaracé? No. No fue nada más mi culpa. No, 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 no va por ahí, Gloria. ¿Entonces? Me di cuenta que la vida se te va en un segundo. Puede cambiar. Hoy estás aquí y mañana, ¿no? ¿Te das cuenta de eso? Sí. Pues entonces tenemos que hacer algo, hacer algo, subir la vida un poco, no sé, no podemos seguir así. Tenemos que encontrar algo que nos apasione y nos guste. Lo mismo que nos apasione y nos apasione y nos apasione. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? Tranquilo ¡Chopé! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! ¡Ya! Eso fue una señal Un aviso para despertar Sí Eso fue Hola, 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 hola a todos Margarita, qué guapo te ves hoy ¡Ay, Inge! Gracias, ¿qué se toma? Pues si por mí fuera yo veo unas vacaciones, ¿no? No, en serio, te ves espectacular Ay, gracias Carmen ¿Puedes venir un momentito a mi oficina, por favor? Sí, sí, claro Gracias Elígena, cabadre, que no me aportes el nuevo Es que el nuevo en lo colore Le encantó, le encantó Ingeniero, ¿todo bien? Todo bien Lo veo muy buen humor Me da mucho gusto Ay, Carmen, la vida es tan corta que no va a deben estar con preocupaciones Pero es muy linda hoy por serlo Muchas gracias Sí, tiene razón Bueno, ya llegó el chico que me va a reemplazar y quería presentarse Bien Carmen, no sé por qué te tienes que ir, de verdad te voy a extrañar mucho Y yo también no estoy de ingeniero Pero como dice, la vida es muy corta Y hay que aprovechar las oportunidades cuando uno se le presenta Estoy de acuerdo Ricardo, ven, por favor Con permiso Sí Él es Ricardo Montragón y él es el ingeniero Sorial Mucho gusto Ingeniero ¿Qué tal? Mucho gusto Bienvenido Gracias Ya lo he estado poniendo al corriente con todas las cosas que tiene que hacer Y también con su agente Muy bien Otra cosa que hice fue una lista de pendientes con las cosas que quedaron Una lista de pendientes Muy bien ¿Necesita algo más? No, gracias, Carmen Bueno, sí, un café Ah, claro Gracias Ahorita se lo traigo Gracias Te enseño como negociar Con permiso Gracias, con permiso Sí Una lista de pendientes Estaba yo sirviendo mi café y en eso, entró un pancake que se me quedaba viendo ¿Qué onda con el dije? Ayer me describiste a alguien completamente diferente Pues todos estamos igual o peor desacados de onda que tú La verdad es que parece que nos lo cambiaron Pues el cambio fue para bien, ¿no? Bueno, tampoco es que fuera como un ogro o muy mala onda Pero, no sé, acá entré no será como serio Ah, pues ojalá que el cambio le dure mucho tiempo Así yo me siento más en confianza ¿Quién sabe qué pasa? Pero mientras le dura, aprovecho Pues, no aprovecharé Oye, te mando ahorita esto, ¿vale? Sí, adelante Con permiso, ingeniero Le traigo su café Muchas gracias, Ricardo Aquí tiene Gracias ¿Se le ofrece algo más? No, gracias Con permiso Bueno Sí Ricardo, chíntate, paso un momento Sí, claro Eh, supongo que quiere hablar de las aspiraciones que tengo aquí en la empresa, ¿verdad? No, no, no Me gustaría saber de ti De tu vida Ok ¿Por dónde empiezo? Por la etapa de mi niñez Ay, me siento como que estoy en terapia Perdón Se ve que eres muy alineado Gracias Vale Gente como tú es lo que falta en este mundo, ¿no? Ay, no sé, como que no te has percatado de que cuando crecemos nos ponemos serios Nos tomamos la vida muy en serio cuando tendríamos que gozarla en lugar de sufrirla ¿Crees? Completamente ingeniero Claro que sí Bueno, cuéntame ¿De dónde eres? Bueno ¿Qué estudiaste? Eh, estudié ingeniería igual que usted Ajá Pero la tengo trunca, para ser honesto Oye, ¿y qué onda con el nuevo? ¿Tiene novia? No sé De verdad, por eso no te pegan Parece que estás muchísimo a mi carita ¡Cálmate! Oye, yo no tengo la culpa de tener corazón muy familiar Pero ya, dime, ¿qué onda? ¿Tiene novia? Es gay Así que mejor ni te hagas el posible Así no se puede, o sea, uno menos aquí Es gay Volar en un parapente Ir a una playa nordista Hacerme un tatuaje Cantar en un karaoke Organizar una fiesta masiva Viajar a Europa Tomar clases de baile Escribir Esta noche El primer valiente que va a cantar Soy yo ¡Salud! ¡Salud! Hasta que me olvides ¡Salud! 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 Venga, venga. No. Pequeña, si no se despierta. ¿Vienes borracha? Así como borracho, borracho, ¿no? ¿Ya viste la obra? En serio que espero que no hayas manejado, ¿eh? Claro que no, manejo Rich. Sí, ¿quién es Rich? Rich es mi nuevo asistente. ¿No sabías? ¿Qué es Carmen? ¿Ya no va a estar? No, porque nunca me cuentas nada de lo que pasa en tu oficina. Ay, bueno, bueno, Carmen no va a estar más porque se va a cumplir su sueño de poner una pastelería, ¿eh? ¿Cómo es? De verdad que lo admiro. A ver, ¿me estás diciendo que harinas a una mujer que deja un trabajo estable por lanzarse a la aventura a sus casi cuantos? Claro, claro. Porque le vale queso y porque le importa un bledo, le da de lo que piensen y porque va a hacer lo que realmente le gusta. Y eso está muy chido. Ya. ¿Y eso como qué tiene que ver con que el tal Rich te haya traído? ¿Pues a dónde fueron o qué? Ah, el tal Rich no tiene nada que ver el tal Rich. No fui solo con el tal Rich. ¿Y luego? Vimos a un karaoke todos a despedir a Carmen y no sabes qué. Qué bien me la pasé. ¿Y qué te vas a dormir así vestido o qué? ¿Qué tiene? ¿Puedo dormir así vestido o encuerado o como sea? No, pues ojalá. Porque ni siquiera las pocas veces que tenemos relaciones te duermes así encuerado. Ya, ya, ya. Lo deja de hablar y de hablar y de hablar y de hablar. Sí. Así me siento más libre. No, pues por lo visto se va a traer tu vida en serio, ¿no? Nada más te digo una cosa. No porque hayas estado discapento de morir, ahora resulta que me puedes hablar como... Master Chef Celebrity. La cocina en todo su esplendor. Inicia mañana a las 8 por Azteca 1. Hey, Gloria, Gloria, espérate, espérate. De verdad, sigues enojada. ¿Y cómo quieres que esté? A ver, pequeña, en los 15 años que tenemos de matrimonio jamás habría llegado contento. Ya, lo he dicho. No puede ser que por una vez que lo hice te pongas así. Es que no es solo eso. Mírate. Eres otro. Esas cosas que nunca habías hecho. Hablas de otra manera incluso y tú no eres así. ¿Y cómo se supone que soy, según tú? Ay, distinto. De verdad, si es que se lo formando, yo no lo tengo en mi casa, ¿eh? Yo no me casé con un hombre que llega a su casa contento, de madrugada. O que está entrando a la crisis de la edad porque un día se subió un microbus y su vida cambió. Al rato me vas a salir con que te vas a ir a una playa nudista sin importarte lo que piensa tu mujer. Mira, que no lo haya hecho no quiere decir que no tenga ganas de hacerlo. ¿Qué te extraña? Esos planes los hicimos juntos, Gloria. Sí. Pero era de adolescentes, Armando. Ya estamos grandes. ¿Eso? ¿Qué tiene que ver con el hecho de que realmente quiere hacer lo que me gusta? Ah. No, pues eso es lo que realmente creas entonces tenemos que hablar muy seriamente tú y yo, cariño. ¿Sentémonos entonces? No. Tus hijos me están esperando hoy en el coche para llevarlos a la escuela porque a diferencia tuya, yo sigo siendo una mujer responsable. Yo no he visto mi vida pasar ante mis ojos como... Y vístete bien, ponte bien la corbata, que facha. Vas a ir a trabajar, ¿no? Cantar en un karaoke... Cumplido. Disculpen, ya lo están esperando en la sala de juntas. Ah, gracias Rich. No te molesta, ¿verdad? ¿Qué? Que te digas así, Rich. Ay no, claro que no, dije. Por supuesto que no. Muy bien. Oye, ¿te molestaría quedarte a la hora de la comida? Claro que no, me quiero Muy bien, ¿les puedes decir que me voy en unos momentos? Por supuesto, con permiso, ¿algo más? Nada más, sí, con permiso Y bueno, pues total que desde ese día es otro Bueno amiga, también tienes que reconocer que estuvo Sin lo que le pasó No, si sigo entiendo Pero por eso el cambio tan radical Ay, es que te juro que siento que vivo con otra persona A mí más bien me parece que Armando está regresando a ser quien era antes ¿Regresando a ser quien era antes? Pues del lado de quién estás amiga, ¿eh? Te juro que se me hace igualito a él No te enojes, Glo Ay, no, pues la verdad es que desde que se casaron a Armando se apagó bastante ¿Te acuerdas que antes era el alma de la fiesta? Sí Oye, Glo, ¿y no has pensado en hablar con él? Bueno, tú, así que para mí no es intención No Pero no, la verdad, no Pues estaría bien Y no me hagas hasta un posible a lo que sentí ese día Ser más empática Eso sí Pensé que íbamos a comer en la oficina Lo mismo que a ti cuando saliste del clóset ¿Neta? Porque yo sí sufro mucho rechazo de mis jefes Y en mi familia, uff, no se diga Eso es lo que me está pasando con Gloria No sé si no se entera o no se quiere enterar Que lo que me pasó me cambió la vida ¿Como quién dice? ¿Usted está saliendo del clóset del aburrimiento? No, no, no Eso es algo que no me hables de usted No me va a sentir más ruco de lo que ya me siento ¿Cuál ruco? Si te ves súper joven Vete nada más Bueno, sí, ya me di cuenta Y es tal cual porque Desde que me casé Mi vida se volvió súper aburrida Y me convertí en un niño súper aburrido Si me hubieras conocido de joven Te juro que no darías crédito ¿Meta? Tenía sueños, tenía metas Y ahora que quiero volver a disfrutar todo eso La madre de mis hijos me quiere condenar Si tú decidiste recuperar a ese hermano Defiéndelo No permitas que nadie lo detenga Ah, a ver Por ejemplo ¿Qué se te antoja hacer que nunca hayas hecho? Y no lo pienses Eso, eso, eso Bueno, muchas cosas pero La primera Venga, venga Dime, dime O sea Dime, dime Hacerme un papuaje aquí Ah, pues ahí está, vamos a hacerlo Allá, ahorita, ¿no? Sí, vamos, ándale No, estás loco ¿Qué tiene? Vamos No, déjame comer mis papas de ahorita Bueno, te las comes y vamos a hacerlo No, no pienses Hazlo De eso se trata ¿Tienes tatuajes? Claro Tengo Tatorce No Neta ¿No? Mira Aquí ¿No estás loco? ¿Cómo me animaste a hacer esto? Pero es un dolor tracentero ¿A poco no? Pues no sé cuándo me hiciste tantos tatuajes Usted se va a hacer más Sí, sí, sí Siéntate, por favor Muchas gracias, ingeniero No, no, no Ya quedamos Que fue de la oficina Somos amigos Tienes razón ¿Quieres tomar algo? No, lo que tuvo usted Ah, pequeña Buenas noches Es Rich, el chico del que te hablé el otro día Buenas noches, señora Sí, buenas noches No sabía que ibas a traer invitados Y yo no sabía que tenía que pedir permiso para traer a alguien a mi casa Tienes razón Se quedan en su casa, ¿eh? Yo me retiro porque tengo que ver Buenas noches Buenas noches Creo que lo mejor es de que me vayan No, no, no Rich, por Dios, por favor Nunca se había comportado así, perdóname Y además, yo puedo traer a quien no quiera a mi casa Sí, Armando Pero no es el mejor momento Si lo aceptas como consejo Y mejor que hables con ella Tienes razón Y discúlpame, de verdad No, no No te preocupes Yo no vi No escuché nada No te quites el plástico, ¿eh? Ah, no Ya me voy Yo te acompaño No, no, no Te apures No sé salir Bye Bye ¿Qué pasa, eh? ¿Por qué trataste así, Ricardo? A ver, mi amor Vamos a dejar algo muy claro ¿Eh? Esta no nada más es tu casa También es niña y de tus hijos Y lo mínimo Lo mínimo Que puedes hacer Es avisarme que vas a llegar a acompañarte ¿Está bien? ¿Qué tal? No sé, que yo ando en pijama O encuerada O no sé Ay, por favor A esa hora jamás andas en pijama ¿De qué hablas? Y la verdad es que No me acuerdo Cuando fue la última vez Que te vi desnuda ¿Por qué no quieres? ¿Nunca habías traído a nadie Sin haber planeado algo O pedirme mi opinión? Ya, ya, ya ¿Vas a seguir con lo mismo? ¿Sí? Voy a seguir Hasta que vuelvas a ser el de antes Pero dije en la mañana Y te lo voy a volver a decir ahorita Este nuevo Armando No es el que yo quiero Deja ya las ridiculeces Y piensa bien Lo que quieres para tu futuro, Armando O tu nueva vida O tu familia Voy a salir ¿Qué pasó? Estoy hasta la madre Gloria me puso un ultimátum ¿Qué tal? ¿Le ofrezco algo de toma? Buenas noches Sí, lo mismo que el señor Por favor ¿Esta es tu lista de deseos? Se supone Es todo lo que siempre quise hacer Pero ¿Qué es eso del ultimátum? Permiso, caballero Gracias Tengo que hacer algo con mis hijos ¿Y dónde es que le dijiste todo eso? Y bueno Es que estaba enojada, amiga ¿Pero qué tiene de malo Que haya traído el asistente Aquí a tu casa? No, pues ya Si lo pienso Nada de malo Obviamente Pero No sé El chavo No me dio buen estilo No sé En realidad No sé por qué racioné así No sé Ay, Gloria No pensaba en tomar Terapia de pareja Te mandan los bebés Y tú no Es que nada más ve las reacciones Que tienen uno con el otro Si siguen así El matrimonio Pues no va a hablar ¡Gracias! 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 Hacerme un tatuaje Cumplido ¿Qué pasa? No sé No sé Que te extraña ¿No es eso Lo que querías Que volviera A ser yo? Luego de la oficina Claro que sí Ingeniero Sí, adelante Buenos días ¿Qué pasó? Te siento raro No, no pasó nada Creo que sí Va a ser mejor Que me hables de usted En la oficina Pensé que querías Perdón Que quería cambiar Pero está bien ¿Gusta que le traiga Un café? No, gracias ¿Tienes el proyecto De la fábrica de tapetes? Sí Aquí está ¿Puedes mandar La relación de gastos A mi correo, por favor? Por supuesto que sí ¿Algo más? Nada más, gracias En un momento Se la voy a llegar Con permiso Sí Aquí está Volar en un parapente Ir a una playa Nordista Hacerme un tatuaje Cantar en un karaoke Organizar una fiesta masiva Viajar a Europa Tomar clases de baile Escribir ¿Por esta lista Te pones así? ¿Cómo no quieres Que me ponga así? Lee bien, Adela Dice ser yo ¿Eso qué quiere decir? Ay, Gloria Estamos hablando Del hombre más transparente Del mundo A veces tan transparente Que da flojerita Tengo miedo, amiga Te lo juro ¿De qué tienes miedo? ¿De qué te vaya a dejar? ¿Cómo crees? Armando te ama Estoy seguro No, no A ver No me puedes salir con eso Después de 15 años De matrimonio ¿Verdad? Es que creo que nunca No Pero de entrada No se hubiera casado contigo En las circunstancias A las que se casaron No sé Es que Hay momentos En que siento Que vivo con un rumbo No con un esposo Más en estos últimos días Adela Rutas de la vida Ya volvemos Hay que ver una de amor Tú también Estás llorando No Se me metió una basurita En el ojo Velo Sí, adelante ¿Qué le pareció El nuevo proyecto, ingeniero? Perdóname Perdóname La verdad es que no lo revisé No, no, no No se preocupe Regreso más tarde No, no No te vayas Podría invitar a mi amigo Ricardo A tomar un café Claro que sí Pero no tomo café Mejor unas chelas Acabo están al dos por uno Ahora happy A ver, me compro Venga Amo a mi familia Pero me siento asfixiado Siempre he pensado Que si uno no es Lo que quiere ser No puedes estar bien Con los demás Yo pienso lo mismo ¿Entonces? Antes de que tomes una decisión Fíjense en ti En lo que quieres En lo que eres En lo que quieres ser ¿Verdad? ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo me hacía Al pechar un trago? Joder Mira uno Otro rollo igual Gracias 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 Y tú ni yo podíamos manejar Sí Me hubiera gustado tomar un coche Ay, ya te hace falta un baño de pueblo No, no te hagas No, no te hagas Ah, tranquilo No pasa nada Aparte Sirve que Pues Esperas lo que te pasó ¿No? Ah, tranquilo Vas conmigo Aparte Pues yo te voy a acompañar Hasta tu casa ¿Sí? Respira Respira A ver Inhala Exhala lentamente ¿Ves? No pasa nada Tranquilo ¿Por qué ya puedes tachar en tu estacer yo? No pasa nada Hermano Oye ¿Por qué ya puedes tachar en tu estacer yo? ¿Por qué? Yo sé que está bien Sí, pero No hay ningún problema No tienes ni por qué fingir No tienes que hacer nada ¿Cómo lo supuestaste? No lo sé Solamente No vibre O no sé Llama a la antena No lo sé Te vi Te vibre La neta ¿Y ahora qué voy a hacer? No, pues nada Lo que escribiste en tu lista Ser tú Yo sé que no es nada fácil Pero pues tienes que darte la oportunidad Y no estar afectando a más personas Te afectaste todo Y demasiado ¿No crees? Sí Bueno Hola Ah, hola, pequeña. Y se me hace nada. Ah, qué bien, qué rico. Gracias. Tenemos que hablar, ¿verdad? Sí, pero déjame hablar a mí primero. Bueno, gracias. Quiero que me escuches, pero no como mi esposa. Quiero que me escuches como la amiga, como esa niña que fuiste hermosa cuando estábamos en la escuela y antes de que anduviramos. Perdóname, pequeña, por haberte metido todos estos años. No, yo no sé. Te lo necesito decir, no, no. Es lo menos que te mereces. No puedo seguirte engañando. Ni a ti, ni a los niños, ni a mí mismo. ¿La conozco? ¿Quién es? No, es ella. Claro que no. Eres tú. Somos nosotros. No. No es ella. Es él. Como nunca me di cuenta. Ahora que lo sé, es como si siempre hubiera estado enfrente de mí y no lo quise ver. Pues... No es tu culpa. Yo no me estoy culpando. Simplemente le tuve que hacer caso a las señales, ¿no? ¿Para cuáles señales? Ay, amiga. Muchísimas. Demasiadas. Para empezar, sus pocas ganas de hacer el amor. ¿Tú por qué crees que Nachito y Manolito se llevan tantos años? Sí. ¿Por qué nunca me lo contaste? Pues me daba vergüenza. No quería decir lo que en el fondo sabía que no era mi hija. Pero bueno, así como Armando fue honesto conmigo, yo también lo tengo que hacer. Y la verdad es que, pues, desde que hablábamos de chavos, yo siempre supe que... que iba o algo. Pero pues estaba teniendo nada que por eso me embarazó. No, pero... Para que se casara conmigo y no sucediera exactamente esto. Oye, Glow, ¿y qué van a hacer con las niñas? No, pues, acordamos y la terapia para saber cómo... cómo hablar con ellos. No lo quiero seguir haciendo las cosas mal. Ay, amiga, perdón que te lo diga, pero lo único que hiciste fue alargar la comida. Y va. Eventualmente iba a despertar. ¿Qué crees que sigue ese día? No hubiera... no hubiera... tomado ese... yo creo que... todo esto hubiera pasado. Y tal vez la vida me trato hasta acá Mi destino es el que yo voy a crear Siempre quiero mucho más y más y más Caminar para caminar Te amo. Te amo. Sí. Sí. Yo también. Sí. Ya. 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 Sí. ¡Gracias!